Una mirada No cuesta nada Tirarme un beso Tan solo eso Tus ojos tristes Pero de hielo Me dejan solo Mirando el cielo Corazón, yo espero Cuando desespero No me andes fallando Corazón, yo quiero Que si al fin me muero La sigas amando Yo no pido nada Que no pueda hacer Solo una mirada Esa es la mujer Que ninguna vez Yo tendría mirado Una mirada No cuesta nada Tirarme un beso Tan solo eso Soy tu cariño Remonta el bueno Me dejas solo Mirando el cielo Me dejas solo Me dejas solo Me dejas solo Yo no pido nada Yo no pido nada Que no pueda darse Solo una mirada Ella es la mujer Que ninguna vez Yo tendría mirado Una mirada Una mirada No cuesta nada Tirarme un beso Tan solo eso Soy tu cariño Remonta el bueno Me dejas solo Mirando el cielo Una mirada No cuesta nada Tirarme un beso Tan solo eso Soy tu cariño Remonta el bueno Me dejas solo Mirando el cielo Música 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 ¡Gracias!